bienvenidos a este nuevo canal amarás a tus rizos donde no sólo podrán ver cuidados especiales para el cabello rizado sino que muchas de ustedes serán protagonistas de los vídeos sólo tienen que mandarme fotos a mis redes sociales y saldrán en el mismo tener el cabello rizado puede costar de mantener y necesita unos cuidados especiales y periódicos para mantener los rizos humectados y eliminar el temido fritz esponjamiento de nuestras vidas comenzamos sin más demora con nuestra primera receta necesitaremos tres cucharadas de leche de coco yo tengo esta marca que es ecológica y está libre de químicos y muy fresca la leche de coco proporciona al cabello mucha humectación y además hidrata las puntas secas es la única leche capaz de penetrar la fibra capilar después emplearemos aceite de coco con una cucharada será suficiente este aceite ayuda a nutrir el cabello de finidad abrigo a los rizos este aceite suele solidificarse a bajas temperaturas como ven tengo unas flores de hibisco secas vamos a infusionarlas y usaremos esta agua no sólo para deshacer el aceite sino porque esta flor contiene mucha vitamina c y ayuda al crecimiento del cabello lo iremos poniendo encima de la leche de coco y el aceite mientras vamos revolviendo después en otro recipiente pondremos tres cucharadas de mascarilla le recomiendo esta marca ya que es barata y ecológica y después vamos a agregar un poco de la mezcla que hicimos revolveremos bien hasta que quede una textura bien cremosa finalmente vamos a aplicar este en el cabello humedecido dejar este tratamiento por 40 minutos y luego lavar como normalmente también se puede usar como post lavado pero agregar menos aceite para que sea más fácil de remover espero que lo prueben y me cuenten qué tal en los comentarios suscríbanse a este nuevo canal amarás a tus rizos las espero con muchas más sorpresas